que lo canton y fray chiquen mi gente no bultico de perillac y aquí estábamos señores en un nuevo episodio de la serie roto de show con la super estrella euria costa en el juego de estrellas ya señores ahí está llevamos cada ahí está jose ramírez ahí está nuestra super estrella euria costa que vamos a ver si podemos meter mano de obra mano guayabo y mano de guineo acá en este episodio señores saludo para todos ustedes los que están ahí sintonizando este hermoso vídeo vamos a ver cómo nos va en este juego de estrellas a ver si el súper prospecto puede matar la liga señores en la competencia horror no quedamos corto no pudimos ganarle siempre me olvide el nombre de él bueno del que ganó de ustedes lo vieron el piso anterior si no lo han visto vayan ahí arriba señores a la gente que sale ahí y vean el episodio del vídeo horrones el que no lo ha visto para que vea cómo no fue y como la decisión de serie batalló batalló pero no pudo vamos a ver cómo nos va en este partido de las estrellas ahí está una bella panorámica del dojo stadium donde se va a celebrar este partido de estrellas y donde la super estrella euria costa espera pues poder brillar aquí estamos creo que de cuarto bate en la alineación del equipo ahí están las alineaciones le ganamos le ganamos señores a maitrao por el center field estamos jugando center field aquí me lo hay euria costa en el center field y le ganamos atrás vamos a ver si ahora podemos meter mano de obra y ganar este tremendo partido a este otro lanzador chris sale por el equipo de la liga americana y vamos a ver por la liga nacional esta se parece a paddock no sé de qué equipo es pero ahí está vamos allá vamos a ver que lo que es señores como nos va en este primer turno del partido de estrellas de mlp de show 2019 en la edición en la temporada 2023 aquí viene el hombre el animal el asesino en serie que tiene 33 cuadrangulares me equivoqué anteriormente 1032 son 33 88 remorcadas y 321 de promedio aquí viene con hombre en primera y segundo y primera y segunda vamos a ver vamos a ver que nos tira ese lanzador aquí viene el picheo fin faul señores hacia atrás ese picheo alto a costa loco por dar un palo aquí siempre fue otra ya brilla esperemos que aquí no sea la excepción vamos a ver que lo que con que lo que aquí viene trae tirándole a ese picheo señores conté ahora mismo en cero bola dos estrellas 1 y 2 1 y 2 el conteo señores escúchame ahí tuve que hacer un corte porque a mí no alguien y tuve que pararme unidos el conteo vamos a ver aquí viene culva batazo de fly entre el ray center la bola se la lleva el centro el fin señores a costa y está fallando con un buen batazo colocado entre dos pero el centro se la lleva y ahí falla en su primer turno de este juego de estrella vamos a ver qué es lo que aquí vamos a ver si nos ponen a la defensiva aquí viene el hombre nuevamente al bate vamos a ver falló con fly entre raíz entre la ya que se la llevó el centro del fin en su primer turno vamos a ver ahora tres por cero ganando nuestra liga americana vamos a ver qué es lo que aquí aquí viene afuera la recta con tengo en una bola 0 strike para la superestrella eurya costa matando la liga señores en la temporada regular se encendió se encendió afuera el cambio no le hacemos swing a picheos malos a costa tiene más paciencia que un no sé ni qué decir vamos a ver a ver si mata la liga aquí vamos a ver que lo que en toque y fray chiquen con la costa aquí viene el picheo bajito no le quiere lanzar cual el miedo pero entra en la zona de stride mi loco yo sé que estamos el juego de tres y tú quieres brillar pero a costa también quiere brillar vamos a ver si viene por el medio señor ustedes saben que voy a hacer swing de una vez aquí viene faula ese cambio yo esperando recta señores suben adelantado está esperando la recta y me tiró el cambio de velocidad vamos a ver si se equivoca vamos a ver aquí viene la línea que pasa entre según entre tercera y señor de edad al red al desfile ahí hasta costa anglando en primera con su primer sencillo de este juego de estrellas señores le dio durísimo a ese picheo rompiente y esperándolo ahí bien colocado el batazo a costa una estrella señores ustedes lo saben que siempre 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 hace de la suya en el juego estrellas vamos a ver aquí se fue para segunda allá va el tiro y allá está quieto llegando a segunda no hay ni que lanzar para allá porque a costa es una gacela robando y me voy a robar la tercera también porque tengo que montar mi show aquí se fue para tercera bueno ese picheo tiró rapidísimo para la goma y aún así llega quieto a costa tercera base la gacela la guinea el tigre todo lo que ustedes quieran señores de que corra mucho a costa tiene eso y más vuelto loco en las bases miren cómo le robó todo el tiempo saliendo aún con un picheo prácticamente rapidísimo del lanzador y a costa llega quieto a tercera es que no coge esa señora un loco robando el loco en las bases le dicen vamos a ver qué es lo que no vamos a intentar robar el ron aquí no porque no queremos tampoco pasarlo de listo con cada señores swing en blanco 3 y 2 vamos a ver si moncada aquí hace algo y remorca a costa para poner este partido 4 a 0 arriba la liga americana vamos a ver qué es lo que aquí viene patazo por el short story short story tiene a costa viendo dando suave y le tiran en primera moncada pero anota la carrera número 4 del equipo de la liga americana aquí vamos a la defensa ahora señores 4 por 0 el partido aquí sigue en el tercer episodio vamos a ver a costa en la defensa aquí en el juego de estrellas patazo de línea se la lleva en segunda base ahí buena jugada señores ahí termina la entrada para el equipo de la liga nacional y vamos a ver cómo nos va en el turno no ha dado y todavía la liga nacional señores incredible aquí viene el asesino en serie que ya conectó sencillo en su segundo turno de este partido 5 por 0 arriba la liga americana vamos a ver aquí cómo nos va con test resultó strike tirándole a esa curva señores una curva que venía rompiendo con mucho veneno ahí vamos a ver si nos deja un sinker aquí mal colocado foul ese sinker ahí le rompió bueno fue más bajito de la cuenta costa lo estaba esperando no sabemos en qué zona vamos a ver con qué nos viene ahí lo dejó pasar ese abusador de a costa nos sorprendió con ese lanzamiento señores en la esquina de adentro del plato y ponchado se fue aquí vamos nuevamente a la defensiva william astudillo el bate no hay dos aos señores la parte baja del sexto episodio vamos a ver batazo de fly señores aquí viene a costa ya debajo de la pelota y la captura ahí cae el tercerado de este sexto episodio señores vamos a ver todavía no ha dado y la liga nacional no ha dado y la liga nacional es un show usted imagina que tenemos aquí en el juego de estrella vamos a ver todo es posible ya no cambiaron pusieron al que suplantamos al que quedó de suplente maitrao lo sentamos señores a costa lo sientan vamos a ver cómo pasó el partido victoria para la liga americana ya era de esperarse ahora lo que hay que ver es si lograron el no hitter el equipo de la liga americana contra la liga nacional ahí está maitrao cogiendo cámara no hizo nada porque jugó después de a costa y no la liga nacional hizo cuatro carreras desde que sentaron a la superestrella de uria costa señores buen partido de estrellas se robó dos bases como siempre corriendo como loco dio un sencillo no conectó a horrores pero siempre dando la cara y metiendo mano guayabo mano de obra mano de guineo y mano de todo lo que ustedes quieran señores gracias por ver este partido de estrellas señores gracias por seguir la serie a los de show con la superestrella de uria costas invitándole a que si no se ha suscrito a este canal se suscriban de sus comentarios activen la campanita de su super like ahí para que sigamos subiendo y creciendo en la comunidad de mlb show en español recuerda que para mlb show 2020 vienen cosas interesantes equipo de suscriptores daimondinas y como seguimos subiendo modo franquicia y muchas cosas nuevas que se van a estar implementando en mlb show 2020 así señores que sin más nada que decirle como siempre le digo desde acá a bob gay le dice see you later amigos